¡Soluciones! Algunos productos químicos o también la electricidad. Su clasificación es muy diversa y básicamente depende de la gente que la provoque, de la profundidad y también la extensión corporal que estas abarquen. Sin embargo, pues independientemente de cuán simples o complejas o graves puedan ser las quemaduras, todas necesitan atención médica. Por eso es tan importante tocar este punto el día de hoy en nuestro programa, porque ¿sabe usted a dónde acudir en caso de sufrir algún tipo de quemadura? ¿Sabe cuáles son los primeros cuidados que usted debe recibir y cuáles son las posibilidades que existen en nuestro país de ser bien atendidos en esta materia? Pues este es el tema justamente que vamos a tratar el día de hoy en Soluciones. Desde ya los invitamos a que participen a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb, utilizando hoy el hashtag o la etiqueta quemadura. Sean todos bienvenidos. Las quemaduras son lesiones que afectan a la integridad de la piel, consistentes en pérdidas de sustancia de la superficie corporal, producidas por distintos agentes como calor, frío, productos químicos, electricidad o radiaciones como la solar, luz ultravioleta o infrarroja, que ocasionan un desequilibrio bioquímico por desnaturalización proteica, edema y pérdida del volumen del líquido intravascular debido a un aumento de la permeabilidad vascular. El grado de la lesión que consiste en la profundidad de la quemadura es el resultado de la intensidad del efecto de la gente y la duración de la exposición y puede variar desde una lesión relativamente menor y superficial hasta pérdida extensa y severa de la piel. Las quemaduras térmicas más comunes en adultos, de un 40 o 45 por ciento, son aquellas ocasionadas por fuego, mientras que en los niños las lesiones con mayor frecuencia son escaldaduras con líquidos calientes. Las quemaduras, sobre todo si son graves, a menudo se pueden acompañar de afección de otros aparatos, bien por alteración directa o bien a consecuencia de la deshidratación. A menudo los síntomas respiratorios que acompañan a las quemaduras térmicas se deben a la inhalación de productos resultantes de una combustión incompleta, los cuales son potentes irritantes químicos de la mucosa respiratoria e incluso si la inhalación es de gases calientes se puede alterar el nivel de conciencia. La evolución del paciente quemado depende de la fuente de calor, el tiempo de actuación y su intensidad, el tipo de paciente, su edad y patologías previas y la calidad de tratamiento que se presta en la etapa aguda. Y precisamente allí, en el tratamiento haremos especial énfasis el día de hoy. Revisaremos cómo es la atención a los pacientes quemados en nuestro país y la situación de las unidades de salud para prestar dicha atención. Acompáñenos a partir de ahora y sea parte de nuestras soluciones. Un tema bastante interesante y justamente para hablar sobre él nos acompañan el día de hoy dos autoridades en la materia, por así decirlo. Uno de ellos es Ramón Zapata, presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial. Muy buenos días, doctor Ramón. Buenos días. Además, pues, cirujano plástico, estético y reconstructivo. También lo acompaña, pues, uno de sus colegas y presidente de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica. Muy buenos días, el doctor Reinaldo Cube. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Por qué es tan importante tocar este tema? El paciente quemado, como dijiste en la presentación, es quizá el trauma más severo que puede sufrir el ser humano. La quemadura puede, en unos segundos, cambiar completamente la vida de una persona. Y una quemadura de un 20% puede afectar la vida. Ese paciente puede fallecer, especialmente si es en las etapas iniciales de la vida o un paciente en la adultez. Y también es importante mencionar que en nuestro país no contamos con el número adecuado de centros de atención especializada para las quemaduras. Y de allí la importancia, pues, de hablar sobre este tema el día de hoy. ¿Cuán expuestos estamos, digamos, todas las personas a sufrir algún tipo de quemaduras a lo largo de nuestra vida? Estamos expuestos desde niños a sufrir unas quemaduras. De allí una de las prevenciones importantes es que los niños quemados no deben entrar a la cocina. Al menos hasta los 10 años de edad evitar que entrar, porque la mayor parte de las quemaduras en niños ocurren en el hogar y dentro del hogar en la cocina. Justamente. ¿Cuáles serían las principales causas de las quemaduras que pudieran sufrir los niños, por ejemplo? Agua caliente, líquidos calientes, aceite caliente, los preparados, pues, en la cocina. El tocar un objeto caliente, ¿verdad?, una olla caliente ya sufre quemadura, pues, por tocar objetos, pues, con alta temperatura y sufrir quemadura. De allí, pues, la importancia de evitar, porque el niño, pues, no sabe qué está tocando, no sabe hacia dónde se está dirigiendo. Cuando voltea una taza caliente de café, ¿verdad?, o un plato de sopa y no sabe lo que está ocurriendo y le cae encima, pues, sufre quemadura. Y ahí comienza la tragedia, pues, tanto para el niño como para la familia, porque tiene un sentimiento de culpabilidad tan grande, pues, ante este hecho. Así es. Además, aquí hay que hacer la prevención, que en quemadura, pues, es lo más importante y por eso nuestro lema en la sociedad venezolana de ciudad plástica y a nivel general, que lo hemos transmitido a través de la comunidad ibero-latinoamericana, que lo mejor es no quemarse. Así es. Evitar quemarse. Antes que tratarlo, prevenirlo. Claro. ¿Son las lesiones por quemaduras quizás una de las más frecuentes en niños? Sí. Como dijo el doctor Cube, los niños se queman es por agua caliente. También otra, para añadir, la mayoría de las madres calienta agua para bañar el niño a una temperatura adecuada. Y en el trayecto de llevar esa agua caliente en una olla, aparece otro niño o el mismo niño que van a bañar. Se produce la caída, se derrama este líquido y produce quemaduras gravísimas. Afecta la cara, el pechito, la espalda, hasta los miembros inferiores. Y rápidamente se puede obtener una quemadura de 40, 50% que puede afectar la vida de estos niños. Y muchas veces esa agua está muy caliente y rápidamente salen las ampollas o flictenas en estos niños. Además, lesiones que quizás se pueden ver incrementadas, sobre todo en la temporada navideña, cuando los niños suelen comenzar a manipular muchos de los huevos pirotécnicos, ¿no? ¿Cómo es esa situación en el país? Bueno, afortunadamente pensamos que cada vez, no sé si por razones económicas y que nos llegan estos productos, ha disminuido un poco la quemadura por pirotécnico. Pero realmente está un problema de salud importante con los cohetones. Todavía queda algo, por supuesto, pero cada vez hay menos triquitraqui, esto que uno llamaba tumbarranchos, saltapericos y cosas de estas. Lo que más se ve hoy día son estos cohetes que se lanzan y explotan arriba en el aire. Y ha disminuido, ¿verdad, Ramo? Yo pienso que se han visto menos en los últimos dos años, quizás. Ahora, en el caso de los adultos, ¿cuáles pueden ser los principales agentes causantes de quemaduras importantes? Una vez que el niño tiene siete años, ya cambia la etiología de la quemadura. Ya deja de ser por agua caliente, el niño es más adulto, es un poquito más explorador, comienza a encender fósforos y esqueros, y ahí ya las quemaduras por fuego directo son la primera causa en los niños mayorcitos después de los siete años. En el adulto, también las quemaduras por fuego directo son las más comunes. También hay que mencionar que las quemaduras químicas, las quemaduras eléctricas, también son comunes en el adulto. Pero prevalecen las quemaduras por fuego directo. Cuando hablamos de quemaduras por radiación, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Sí, en nuestro país, bueno, no hay plantas nucleares en los momentos, pero puede haber quemaduras en sitios donde se emplea la radioterapia, por ejemplo, puede haber un tipo de quemadura de este tipo, por radiación. ¿La exposición solar prolongada, quizás? La exposición prolongada, bueno, pues la insolación. Realmente este tipo de quemaduras no son tan profundas, son de manejo, pues... Muy superficiales. Muy superficiales y realmente no causan. Pero sí hay que recordar que nuestro país, que es un país petrolero, ¿verdad? Donde aquí se produce, se extrae, se refina, pues, etc. Es de alto riesgo todo el personal que trabaja, pues, en la industria petrolera a sufrir quemaduras dependiendo, pues, del área en que estén trabajando. Asimismo, el parque automotor en Venezuela es muy alto, aquí hay muchos carros, combustibles, la gasolina. Bueno, estos son factores que de alguna manera, pues, inciden en tener más quemados en nuestro país. ¿La manipulación de productos químicos, quizás también, doctor Zapata? Sí, recordemos que la gasolina debe ser utilizada únicamente en los carros. Aquellas personas que hacen una parrilla un domingo, por ejemplo, y se les ocurre la brillante idea de traer un poquito de gasolina para prender la parrilla, están jugando a una quemadura de él y su familia. Y esto ha pasado. De manera que la gasolina debe ser usada únicamente para los carros. También la quemadura puede producir quemaduras por contacto. Una exposición prolongada a estos hidrocarburos crea flictena, daña la piel, y además se absorbe y puede producir lesiones respiratorias, neumonitis, que pueden posteriormente infectarse. Y quizás esto es uno de los factores de mayor riesgo en el caso de las quemaduras. Y mucha gente no sabe que el contacto con algunos de estos productos realmente puede generar algún tipo de lesión, pues, bastante importante. Quizás el desconocimiento de esto también esté provocando esta alta incidencia de personas quemadas, al menos en nuestro país. Más adelante vamos a estar hablando, entonces, cómo se pudieran clasificar las quemaduras y cómo saber en qué momento debemos acudir al médico. Les invitamos, amigos, a que participen con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb. Recuerden hoy utilizar el hashtag o la etiqueta quemaduras. Hacemos nuestra primera pausa. Ya venimos.